Introducir aquí música de miedo ¡Nya, nya, 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 nya! ¿Qué onda guapas y guapos de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a contrarian un video bastante épico Bastante genial, porque el día de hoy vamos a probar un juego Chicos, que está dando Robux Está increíble, espero que lo esté dando Yo la verdad no sé si lo esté dando Así que vamos a ver Pero antes de todo chicos, quiero decirles que en este video Voy a regalar Robux, y es el caso de que Dicen, no André, pues yo no tengo ganas de jugar Ningún juego, pues vamos a regalarles Robux chicos a ustedes, así que pues nada Si ustedes dejan su like en este video Se suscriban y activan las notificaciones chicos Vamos a darle Robux Por ejemplo, yo me voy a ver los comentarios que tengan más likes Por ejemplo, el comentario con más likes Ahorita es este de Nya, nirano, y yo le voy a estar Mandando Robux, así que ustedes vayan a Darle ahí like al video Es muy importante, o sea, el único requisito es darle like Y pues nada, como pueden ver Nya, acaba de ganar 100 de Robux chicos Felicidades, si tú también quieres ganar Robux Solamente tienes que dejar tu like ahorita mismo En este video, deja tu like si te gustaría tener Robux Así que pues todo solito mismo dejar su like Suscríbanse al canal, y chicos el juego que vamos a Probar el día de hoy nos promete dar Robux Si lo jugamos, o sea que puede estar muy Épico, o puede ser una excepción Total, así que pues como les digo, este video Es con fines de que ustedes miren si realmente Lo da, y si no da, que se protejan Para que no les vaya a hacer Algo malo en su cuenta, que no les vaya a robar Y todo eso, así que mucho cuidado, así que Vamos allá al juego, vamos, vamos, vamos Y bueno chicos, ya estamos acá en el juego Muchos me lo he estado pidiendo, así que vamos a ver Que tal, eeeh, y pues nada Aquí hay rifles, a ver Ostras, me puedo convertir en ese, a ver Pensé que me iba a poder convertir a él, a ver ¿Me puedo convertir? No, no me puedo Convertir, a ver, vamos a ver si de él si me puedo Convertir Ay, no, no, no me puedo Convertir, así que pero vamos a Entrar acá, miren hay unos pequeños Guardianes aquí del Robux Y pues nada Vamos a saltar, ok Ah, Sira me puso un traje de De oro, uuuh Se mire muy guapo, a ver, vamos a ir para allá Que veo que para acá hay algo Acá tenemos a Naruto, tenemos a diferentes Avatares Ahí, pero nosotros nos importan Los Robux, así que vamos a ver si Podemos llegar hasta allá, y como les digo Chicos, tengan mucho cuidado en estos En estos juegos, que realmente no sabemos Si, realmente si va a ir a Robux Imaginen chicos, que me de Robux Todos ahorita mismo, dejen su like si quieren que les de Robux Este juego, así que vamos a ver Ojalá y me de Robux ¿Por qué no? Vamos a ver Uy, ok Y como pueden ver, aquí tenemos a cuatro Que dice Rich, que son ricos Cuatro ricos y un montón de Robux Uy, que chilo, eh Oh no, oh no, oh no, oh no Dice, este es una nueva actualización En Roblox Para que los jugadores puedan obtener En un juego Eh, o sea Esto te da en juego O sea, jugando Ganas Robux Eh, tú acabas de conseguir una Como regalo Un, un obsequio Y necesitamos tu contraseña Para nosotros Agregarte los Robux O sea, que falso Que falso A ver, vamos a ponerle acá Dice Pon tu contraseña Ok Dice Tu personalidad Ok Dice que la Mis datos personales Están a salvo Entonces vamos a ponerle Una contraseña Inventada Madre Mía Willy A ver, vamos a darle por acá Ok Si quiero los de estos Y vamos a darle confirmar Ok Dice incorrect ¿Te aparece esto chicos? No A que no sabían por qué aparece esto Porque quiere que Si pusiste la contraseña mal Quieren que las pongas bien Así que Vamos a darle por acá Miren Ok Al parecer Este juego Pues solamente te roba la contraseña Yo pensé que realmente Si daba Robux Chicos Pero no Está robando la contraseña Así que mucho cuidado chicos Y no chicos Pues este juego Pues al ver Pues no No da Robux Pero lo que si te da Es que te da un baneadón En tu cuenta Te borra Y te roba tu cuenta Pero bueno chicos Vamos a hacer algo Para que ustedes estén felices Yo sé que muchos de ustedes Van a estar tristes De que van a decir ¡Andro! Yo quería Robux Chicos Pues vamos a hacer algo Una dinámica muy padre Solamente tienes que dejar tu like Para ganar Y pues nada O sea Ustedes van a estar viendo el video Tal que así O sea Están viendo el video así Ustedes lo único que tienen que hacer Es dejar su like chicos En el video Suscribirse Y activar las notificaciones Y activar las notificaciones Ya que tengan eso chicos Lo único que tienen que hacer Es comentarme ahí en los comentarios Obviamente Ni modo que me comenten En la descripción del video Pero bueno Ustedes solamente se tienen que ir abajo Y comentarme su nombre de Roblox Yo voy a agarrar su nombre chicos Voy a venir acá en Roblox Y les voy a mandar Robux Así que si ustedes quieren que les mande Robux Ya saben Solamente hagan eso Va a haber Les voy a estar mandando Robux A todas las personas que hagan eso Como pueden ver En esta ocasión Ganó una suscriptora Y pues nada Yo les estaré mandando así Así que felicidades a estas personas Que por solamente dejar un like O sea Dejar un like Y ganar 100 de Robux Así que Muchas felicidades Ya saben No olviden Y pues Dejar su like ahí Estas personas acaban de ganar Robux Por solamente dejar su like Así que tú también Deja tu like Y gana Robux En este video Así que todos Ahorita mismo Dejar su like Y por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima No caigan en estas cosas Adiós